Las pequeñas y medianas empresas tienen un rol fundamental en nuestro país y en el mundo, como bien decía el Ministro de Economía. En nuestro país, básicamente, si lo miramos hacia adentro porque son las principales proveedoras de bienes y servicios al mercado interno, un mercado interno que ha crecido fuertemente en los últimos 10 años, un mercado interno que ha codruplicado su poder de compra, un mercado interno que, por lo tanto, ha recibido y ha dado oportunidades a todas estas empresas. Son pocas las pymes exportadoras, pero son un número levemente creciente que va a ser uno de los temas que luego tocaremos. Pero hay otro rol importantísimo, aparte de la cantidad de trabajo, aparte del valor que agregan las pymes hacia el mercado interno, que es en un país que se inserta internacionalmente a través de las grandes cadenas de valor, las pequeñas y medianas empresas y las microempresas son las que desarrollan los bienes y servicios para esas cadenas de valor y tienen el rol fundamental de desarrollarse tecnológicamente, de crear capacidades nacionales para que las cadenas de valor no sean sólo enclaves exportadores, sino conformen un denso tejido industrial permanente, estable, a lo largo del tiempo. Estamos hablando de más de 100.000 empresas, 84% correspondiente a microempresas, 13% pequeña empresa y 3% mediana empresa. Efectivamente, la mayoría del trabajo uruguayo, 65% lo dan las pymes y efectivamente constituyen el número más grande de empresas. Pero en esa estructura, además, se ubican 53% en Montevideo y resto en el interior. Algo bastante más balanceado que el desbalance que suele haber entre distintos aspectos económicos, sociales y culturales que tiene Montevideo y el interior, y que ha sido objeto preferencial de este gobierno en cuanto al desarrollo del interior del país. Las pymes uruguayas son dirigidas en un 58% por hombres y 42% por mujeres, y en ese sentido ha habido un crecimiento en la actuación de las mujeres en la fundación y creación de empresas, y esto se ve fundamentalmente en las nuevas empresas, de las cuales las pymes son amplia mayoría, casi todas han formado 64% luego del año 2001. En esta oportunidad se utiliza un día del año para tratar de marcar la relevancia y jerarquía que tiene para una economía como la uruguaya, para un país como el nuestro, la parte más densa y más rica del tejido empresarial del país. Hoy vamos a recibir información respecto al contenido de una nueva encuesta realizada sobre el sector, y diría que es especialmente importante que de parte del Ministerio de Industria, de la dirección de DINAPIME, haya la sensibilidad y la jerarquización de la recopilación de información útil sobre este sector. Esa propia diversidad, esa propia heterogeneidad, ese conjunto de realidades y especificidades diferentes requiere, para poder pensar en los problemas que implican el desarrollo y el fortalecimiento de este sector, contar con información confiable. De parte de quienes estamos trabajando en el diseño e implementación de políticas públicas y que enfrentamos las realidades sectoriales diversas, siempre hay una pregunta relevante. ¿Cuánto de lo que observamos en los comportamientos de los sectores es un fenómeno explicable por lo que está ocurriendo en ese sector? ¿Y cuánto de lo que está ocurriendo en la economía termina condicionando fuertemente lo que ocurre en los distintos sectores? O sea, ¿cuánto hay de especificidad sectorial en las buenas y en las malas trayectorias y cuánto hay de fenómeno global de la economía? Y la pregunta es si este conjunto heterogéneo de empresas, se explica más su comportamiento agregado, el conjunto de ese comportamiento, sobre lo que son tendencias generales de la economía, o si en realidad cada una de ellas es sectorialmente e individualmente una realidad absolutamente diferente y explicable por factores específicos. Más allá de especificidades y más allá de comportamientos agregados similares o no respecto al conjunto de la economía, hay una pregunta relevante sobre el comportamiento reciente de este tipo de empresas que creo que tenemos que analizar y preocuparnos más. Y es, ¿en qué medida las políticas públicas que se diseñan para ponerse a disposición de todas las empresas del país son estas utilizadas insuficientemente por las micro y pequeñas empresas?